Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la cancha de NBA 2K. Seguimos hablando de novedades de NBA 2K21 para la nueva generación de consolas. Y hoy vamos a hablar no solo de NBA, sino de WNBA. Y para hablar de ello, tenemos con nosotros a nuestro colaborador, como siempre, Air Cris. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ro? Muy ilusionado porque traemos novedades muy frescas y muy, muy grandes. Va a haber muchísimos cambios. Y es que presentamos mi WNBA, que es la forma de poder interactuar tanto como quieras con la liga de WNBA. Puedes hacer ligas personalizadas, puedes jugar con amigos online en la liga personalizada, puedes convertirte en general manager. Muy parecido a lo que tenemos en mi liga, ¿no, Cris? Sí, efectivamente. Es algo que echamos de menos a la hora de poder gestionar cualquier equipo de entre los 12 que tenemos de WNBA. Que realmente, hasta la fecha, solamente podemos hacer, por lo típico, una temporada. Llegas a playoff, ganas el anillo o lo pierdes y ya está. Ahí se acababa, no tenías más opción de poder continuar. Y ahora, por fin, tendremos la opción de no solamente hacer una temporada más, sino de gestionar un equipo, reconstruirlo desde cero y buscar el anillo durante muchísimos más años por delante. Y incluso, sí, igual que pasa con mi general manager en NBA 2K21, pues también podrás, si subes la dificultad, competir con otra gente y habrá rankings de quién gestiona mejor esos equipos de WNBA. Así que esa parte ya la tenemos bien cubierta y muy interesante, pero os presentamos otra parte que se llama DW, es decir, la W. Y atención, porque esto es muy importante. No solo podemos manejar a los equipos, sino que aquí podremos crear a nuestra propia jugadora, mi jugadora. Esta es una realidad que llevamos mucho tiempo esperando, ¿no, Cris? Sí, el hecho de poder... Oye, tienes la opción de poder crearte una chica, ¿no? Y ya no solamente eso, sino poder llevarla a la WNBA y continuar su carrera y ver lo que sucede, cómo gestiona su vida, tanto fuera como dentro de las pistas, ¿no? Efectivamente. Creas el personaje, puedes escanear la cara, es decir, puedes escanear tu cara y meterla en tu jugadora, obviamente, si quieres, o si no, elegir entre las 30 caras predeterminadas, también el tipo de cuerpo, altura, envergadura, peso, etcétera, etcétera. Y eso determinará el tipo de jugadora que eres, pero atención, porque hay diferencias respecto a la creación que ya sabemos de mi jugadora. Aquí en mi jugadora hay ciertas diferencias. Tenemos, por ejemplo, 18 arquetipos o lo que podrían ser arquetipos que determinan el potencial, ¿no, Cris? Sí. Tenemos esa principal diferencia, como comentaba, que de hecho, incluso a la hora de, bueno, gestionar el tema de los atributos y tal, en cuanto a la creación de la jugadora, va por niveles, ¿no? Que es una de las principales diferencias de nivel 1 a nivel 10. A medida de que cuando tú vas jugando y solo jugando, es como vas superando esos niveles y, por lo tanto, mejorando tus estadísticas que, obviamente, están predeterminadas, es decir, en función del arquetipo que te uses. Por ejemplo, organizadora bidireccional, pues es buena dando pases, manejando el balón y buena defensora de perímetro. Pues, obviamente, vas a subir esos atributos a medida que subas de nivel, ¿no? Digamos que va como por packs, ¿no? Por así decirlo. Y depende de tu especialidad, pues aumentará o mejorará un aspecto del juego. Y, como digo, solo se puede subir jugando y haciéndolo bien, evidentemente, en la cancha. Además, también tenemos los dominios, ¿no? Que son iguales que lo que ya sabemos que será en Next Gen, ¿no? Es decir, dos dominios, uno principal y otro secundario, y también el dominio de equipo, ¿no? Exacto, sí. Y dependiendo de cómo vayas actuando en la pista, en el momento que llegas a esa primera barra, tienes la opción de activarla o no y usar ese dominio de principal. O, si vas subiendo un poquito más y llegas a completar esas dos barras, puedes usar el principal y el secundario a la vez. Y ya, si te lo quieres ya jugar a todo, a las tres barras, tienes la opción de takeover de equipo que ya sabemos que, bueno, que siempre puedes marcar antes y un después en los partidos, ¿no? Le teníamos que preguntar a Maite Cazorla a ver qué tipo de jugadora es ella, cuál le gustaría, a ver si se puede recrear a sí misma, aunque ella, obviamente, pues ya ha estado en el juego en otras ediciones. Bueno, seguimos. Eso está bien, porque puedes hacer, evidentemente, cuanto mejor juegues en la pista, mejor, pero además también se ha querido incidir en qué sucede fuera de la pista. Así que tienes cinco pilares que se llaman, cinco aspectos importantes en la vida, en la carrera de cualquier jugadora, y tú puedes decidir cuáles promocionas más entre partidos, ¿no? Entre partidos vas a tener opciones para decidir si vas a un evento benéfico, si haces un anuncio, si haces cualquier otra cosa, para mejorar en cinco de esos pilares, que son progresión de la jugadora, popularidad de la jugadora, popularidad de la WNBA, riqueza de la jugadora y química de compañera. Cada uno de estos aspectos, cada uno de estos pilares, si lo potencias más, vas a llegar a ciertos límites que te van a dar beneficios, ya sea, pues, por ejemplo, de poder activar antes los dominios, poder tener más influencia en tu propia franquicia, o mejorar más como jugadora, o tener más dinero que te permite personalizar más, pues, comprando ropa, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, el tema de la popularidad, que es uno de los aspectos que estás comentando, que tiene mucha importancia, sin duda, en esta modalidad, es el tema de que estamos vinculados a la popularidad de lo que es la propia liga, aparte de la propia jugadora, que también va a hacer que, pues, llegas a tener más actividades, más recompensas, mejores salarios, la verdad que es genial el cómo se ha vinculado todo, ¿no? Tú eliges tu camino y, en función de lo que quieras priorizar, pues, vas a llegar antes a ciertos objetivos que te van a desbloquear ciertas cosas. Y tú dirás, bueno, ¿y de qué sirve tener ropa chula si vas a jugar solo en la NBA? Pues no, porque no vamos a jugar solo en la NBA. Atención, porque presentamos DW Online, es decir, la W Online. Y esto es, para que lo entendamos, en un escenario muy bonito, ¿de acuerdo? En un escenario realmente chulo, podemos jugar 3 para 3 online. Es decir, podemos traer a nuestra jugadora a jugar con otras personas que estén jugando con su jugadora e intentar ver quién es mejor y ahí también, obviamente, ganar puntos que nos sirvan para seguir mejorando nuestra jugadora y, evidentemente, enseñar todas esas mejoras estéticas que puedas ir consiguiendo y vacilar un poquito y fardar de todo aquello que has conseguido. Va a ser interesante poder jugar con chicas online, ¿no, Cris? Sí, al final es lo que estamos diciendo. No solamente ya es jugar de manera offline, por así decirlo, sino que también ya jugas con otra gente que también se ha creado superjugadora. Y, además, todo esto está vinculado totalmente a lo que hablamos antes, el tema de la popularidad, a los fans. O sea, todo sigue sumando a lo que es la carrera de nuestra jugadora en la WNBA. Así que es realmente genial, la verdad. Y lo último que queremos decir es que, además de todo eso, fuera de la pista puedes tener como 5 perfiles o 5 actividades que te marcan cierto perfil. Entrenadora, emprendedora, icono global, icono de la moda e influencer. Y en función de la que elijas y cómo vayas tomando esas decisiones, eso también influirá en el progreso de tu jugadora. Así que tienes como 5 pilares, tienes 5 perfiles y la personalización es bastante grande a la hora de que tu jugadora sea exactamente como tú quieres que sea. Claro, de hecho, todas estas acciones que estamos comentando, eres entrenadora, emprendedora, icono global, etc., es lo que haremos durante los días de descanso que no hay partidos de WNBA. Entonces, tú eliges qué quieres enfocarte y luego enfocarte en tu futuro. Todo eso, si hemos explicado muchas cosas o queréis ver los 18 tipos de jugadoras, etc., y queréis una explicación más detallada, podéis encontrarlo en la descripción del vídeo, en el enlace que nos lleva al blog para saber más de WNBA. Recordad que el juego NBA 2K21 para la nueva generación sale el 10 de noviembre para Xbox Series X y el 19 de noviembre en España y en Europa para PlayStation 5. Así que sabéis que todo esto estará disponible. Yo, no sé tú, Cris, pero yo voy a hacer la canija. Hombre... No sé si tú tienes pensado algo, pero yo voy a hacer la canija. Está clarísimo. O sea, 100% voy a tener este año mi carrera con un chico y otro con una chica. O sea, lo tengo clarísimo. Pues esperamos que os haya servido esta información y que estéis tan deseosos como nosotros de que lleguen estas fechas que hemos dicho para poder probar el juego en la nueva generación de consolas. Muchas gracias, Cris. Nos vemos por la cancha. Hasta luego. Normalmente. Hasta luego, amigos. Chau.